Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial en TutorialesJS Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar como consultar un vehículo mediante la placa para saber si de repente esta endeudado o esta limpiamente Bueno, lo primero que vamos a hacer es tener acceso a internet ya sea en PC o celular o tablet para ingresar a la siguiente pagina Lo primero que vamos a hacer es ingresar a un navegador y vamos a escribir lo siguiente, ¿no? Vamos a escribir vehículo zonar Entonces, ahí lo tenemos, debajo tenemos la opción, como ustedes pueden ver esta es la opción de... Bueno, acá lo tenemos y vamos a hacer clic ahí, ¿no? Como ustedes pueden ver, abajo tenemos una opción donde dice zonar consulta vehicular entonces vamos a hacer clic en esa opción, acá en la parte de acá vamos a hacer en esta opción y lo vamos a esperar a que caiga y no y ahí lo tenemos, bueno, es el contorno de lo que es zonar vamos a hacer clic en ingresar en el botoncito rojo donde dice ingresar vamos a hacer clic ahí y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? ahora para nosotros poder consultar nuestro vehículo tenemos que ingresar el número de placa, ¿no? por eso vamos a ingresar el número de placa ahí lo tenemos, una vez ya que esté ingresado el número de placa como ustedes pueden ver ahí lo tenemos el número de placa ahora vamos a ingresar el captcha que está del de abajo el con la trita anaranjada vamos a ingresar vamos a ver vamos a ingresar tal y como está como ustedes pueden ver ya están ambos ingresados, ¿no? ahora vamos a ir al botón buscar el botón de color rojo vamos a esperar a que cargue bueno, se va a tardar un poco por el motivo que el internet está un poco lento como ustedes pueden ver ya lo tenemos acá todos los datos del vehículo, ¿no? ahí aparece el número de placa, el número de serie, el número de VIN el número de motor, el color, la marca, el modelo la placa vigente, la placa anterior es que en una ocasión ha tenido una placa más el estado, en qué estado está las anotaciones, que por el momento no tiene ninguna la sede donde lo compraron el propietario del vehículo que es Alvites Aldaño Santos, ¿no? bueno chicos, si no olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para que le llegue la notificación vamos a activar la campanita para que le llegue la notificación cada video que subamos, ¿no? vamos, ahí lo tenemos activo la campana y ya está recibe a todas las notificaciones gracias, espero que les haya gustado gracias, espero que les haya gustado